Y comprobamos que, digamos, ahí se plantea que las salidas de emergencia estaban bloqueadas con candados, no es así, digamos, las salidas de emergencia están, digamos, abiertas, no están bloqueadas, que estaba acumulación de suciedad, está, la verdad es que la facultad, incluso a veces está más limpia que en otros momentos, está la facultad. Bueno, toda una serie de situaciones, que estaba inundado un baño del subsuelo, fuimos al baño del subsuelo, no está inundado, bueno, la verdad es que no es por desconocer que la facultad obviamente tiene problemas de infraestructura, de seguridad, de higiene, que desde la comisión interna, desde la gremial y desde los estudiantes venimos denunciando y justamente esta lucha tiene que ver con, digamos, una lucha por reclamar el desfinanciamiento, digamos, de las universidades, el recorte de 4 mil millones de pesos al presupuesto universitario, el techo de las paritarias, que obviamente todo eso perjudica a las condiciones de trabajo y de cursada del conjunto de la comunidad de la facultad. Pero muchas de esas situaciones y problemas de infraestructura, de edilicios que tiene la facultad, obviamente son precedentes a la toma, ahí dice que no funcionan los ascensores, la verdad los ascensores la mayoría del tiempo no funciona. La ley social es resuelta por las asambleas estudiantiles, asambleas estudiantiles que vienen ratificándolo y que tienen un pliego, ellos lo pueden explicar mejor que yo, un pliego de reivindicaciones en la que está el conflicto universitario. Si bien algunas federaciones firmaron el acuerdo paritario, el conflicto universitario no está cerrado, por el contrario está abierto, el desfinanciamiento presupuestario es fuertísimo, el acuerdo salarial es malo, es a la baja, tiene cifras en negro. Pero la vida misma de la facultad, sorprende que la gestión diga que no están dadas las condiciones cuando hicimos esta recorrida, como decía el compañero, y están dadas las mismas condiciones que estaban ayer, que estaban anteayer y que estaban durante toda la semana. Y que va a dar otras alternativas para salir a las calles, para movilizar, para luchar por la educación pública. Es necesario que esto no perjudique a muchos estudiantes, porque es una realidad, hay muchos compañeros, nosotros estamos todo el día acá en la facultad, y constantemente nos llega el mensaje de compañeros de distintas carreras que nos dicen, bueno, la verdad que tengo que dejar, la profesora dice que podemos perder el cuatrimestre.